Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien y en esta ocasión vamos a aprender a activar una función muy importante de iOS 11 que es el Control Center en cualquier teléfono Android Y bueno amigos como vieron en la intro vamos a aprender a como instalar el Control Center de iOS 11 con todos los accesos directos y el fondo de pantalla, la verdad le da un toque muy esencial y además un toque de multitarea muy muy rápido a nuestro dispositivo Y bueno acá en el Google Play hay muchas aplicaciones de Control Center así que abajito aquí en la descripción tendrán el link de descarga para que ustedes puedan bajarse en esta aplicación totalmente gratuita Y bueno abrimos la aplicación descargada y aquí tenemos todas las funciones Primero que todo tenemos que activar todos los permisos porque trae muchísimos permisos de ubicación Y bueno nos activamos aquí nos dicen la guía, activamos por ejemplo aquí tenemos permisos de administrador se los concedemos, habilitamos la aplicación Esta opción que dice problema de cámara es que si nosotros le damos aquí a encender la parte de la interna de nuestro teléfono y no funciona pues habilitamos esto acá que esto lo arregla, a mi como no funciona sin problema Visible en la pantalla de bloqueo pues por si ustedes quieren que en la pantalla de bloqueo les aparezca aquí la opción para deslizar pero pues a mi no me interesa así que la tengo desactivada en este caso Ahorita tenemos ajustes del área táctil, aquí vamos ya a tener los ajustes de la barra que vamos a deslizar Por ejemplo acá tenemos si queremos hacer la barra visible, si no pues no la dejamos visible aquí podemos habilitar patrones como ajuster el ancho, la altura, lo voy a hacer bien grande para que ustedes la vean Voy a ponerlo en el borde izquierdo que cuando le hicimos acá se abra lo que sería el control center borde derecho también, pero bueno vamos a dejarla desactivada porque realmente a mi pues no me interesa Trae muchísima publicidad, la desactivamos acá, aquí podemos ponerle un color y volvemos acá a las otras funciones como los gestos de configuración donde se establezca tu gesto táctil y de comportamiento dentro de la aplicación como abrir alguna que otra aplicación o demás cosas interesantes Luego vamos acá donde dice configuración del panel de control donde tenemos acá un fondo del modo nocturno, mostrar burbuja de lo que sería el reproductor la animación de entrada, por acá tenemos el fondo del panel si lo queremos transparente si lo queremos con el fondo de pantalla actual o un fondo personalizado yo tengo el fondo de pantalla actual porque tengo el fondo de IOS X, blur de fondo establezca el patrón de blur, le damos acá y los atajos de aplicaciones son las aplicaciones que nos van a aparecer acá para tener el acceso rápido así que bueno vamos para atrás entonces vamos en configuración, atajo de la aplicación aquí podemos seleccionar por ejemplo para que quede una cuadrícula bonita pues que sean de 3 en 3, yo tengo 6 por acá vamos a poner la de mensajes, completar 7 y la cámara 8 utilizamos para arriba y ya las tenemos acá abajo y aquí ya simplemente vamos a tener aquí lo que sería vamos a bajar aquí el volume, podemos subirlo y bajarlo el brillo de pantalla, subirlo a tope aquí podemos habilitar el reproductor y como pueden ver aquí tenemos las burbujas que activamos también para pasar de canciones aquí podemos seleccionar la aplicación que queremos que funcione como reproductor tenemos también, a ver volvemos otra vez por acá tenemos para habilitar la vibración el hotspot wifi, tenemos para activar el wifi para activar el bluetooth, para activar lo que sería la rotación modo noche, tiempo de espera de pantalla podemos seleccionar los minutos, yo lo tengo en 5, es súper elegante totalmente original al de iOS 11 yo lo tengo acá, bueno 5 minutos tenemos el modo linterna, ahí están viendo por acá bueno, vamos a dar la vuelta, ahí está aquí elegimos la calculadora y entramos como pueden ver una elegancia, tenemos por acá también la aplicación de cámara la cual vamos a elegir también podemos elegir la aplicación predeterminada y aquí ya entra directamente a las aplicaciones los accesos rápidos que nosotros deseemos entrar por algún motivo o por el que sea, ¿no? así que bueno amigos, eso es todo por esta excelente aplicación de cómo tener el control center de iOS 11 con un tonito de iPhone X por acá y si este video sobrepasa los 500 likes vamos a hacer una personalización completa 100% desde fondos hasta pantalla de bloqueo del nuevo iPhone X aquí en el canal así que estén muy pendientes no olvides de activar la campanita de notificaciones no olvides también suscribirte a nuestro canal y bueno, nos vemos en otro video espero que estén muy bien y chao ever fail ever fail ¡Gracias!